Este Valle Nuevo es, como lo dicen muy atinadamente, la madre de las aguas. Vamos a esperar una regeneración, una restauración. En el 2014 hubo un fuego mayor que este. En el año 83 también se trató, como se dijo, de sembrar y no se pudo. No fue exitoso. Lo que tenemos que hacer es la regeneración de la manera adecuada. Y en eso vamos a respetar y apoyar todas las investigaciones, tanto que hay en el Ministerio como que tiene la Academia de Ciencias. Atentar contra nuestros bosques es atentar contra el agua de la República Dominicana y eso es atentar contra la vida. De todos los dominicanos y dominicanas y nosotros no lo vamos a permitir y vamos a trabajar para evitar fuegos de esta naturaleza. Siempre hay una regeneración que es entonces cuando el hombre le interrumpe es que se crea el daño. Les pido a toda la República Dominicana que trabajemos juntos para proteger nuestro sistema ambiental, proteger nuestra agua y sobre todo aquí en Valle Nuevo, que alrededor de donde proviene el 45% de toda el agua de nuestra nación. Muchas gracias.